Es la sorpresa del día. Nadie esperaba ya grandes novedades en el caso Noos hasta que se pronunciara la audiencia de Palma sobre los recursos contra la imputación de la infanta Cristina. Pero de repente, algo ha ocurrido esta mañana. Uno de los imputados ha decidido llegar a un pacto con el fiscal. A cambio de un mejor trato en un futuro juicio, este supuesto arrepentido ha aportado más datos sobre el funcionamiento de la trama. Se trata del contable del Instituto Noos y cuñado del ex socio de Iñaki Urdangarín. Entre otras cosas, dice esto en su escrito. Asegura que las facturas de Aizón, la empresa de Urdangarín y de la infanta Cristina, tenían por finalidad desviar a su favor los fondos recibidos. Lo dice este hombre que ven con casco, Marco Tejeiro, al que nuestras cámaras han grabado hace apenas unos minutos cuando salía de su despacho en Barcelona. Son imágenes exclusivas. Tejeiro se ha convertido ahora en el centro de atención con la duda de si su testimonio servirá o no para exculpar a la infanta Cristina. El acuerdo de Tejeiro con el fiscal se ha conocido a medio día de hoy. Supone un golpe encima de la mesa de un caso muy polémico en el que de momento está imputada la hermana del rey. Vamos a conocer más detalles de esta declaración inesperada que puede condicionar el futuro desarrollo de este proceso judicial. Palma, Ana Martínez. Sí, esta es la sorpresa que se ha guardado el fiscal Pedro Rack. Hasta ahora le ha entregado el escrito este mediodía al juez Castro. Habíamos hablado muchas veces de posibles pactos con la fiscalía, pero finalmente lo ha hecho Marco Antonio Tejeiro, el contable del Instituto Noos. Lo hace con el objetivo de rebajar sus acusaciones, pero también lo hace marcando claramente a dos responsables, a Iñaki Urdangarín y a su puñado Diego Torres. Doce del mediodía, Rack llega al juzgado con un escrito importante para el juez. La confesión del que fuera contable del Instituto Noos. Marco Antonio Tejeiro ya declaró ante Castro hace dos años. No voy a decir nada. Y lo que no dijo entonces lo admite ahora. Hechos delictivos que apuntan directamente a Urdangarín y su ex socio Diego Torres. Tejeiro revela cómo se realizaban facturas falsas entre las empresas del grupo para apoderarse de dinero público. Una práctica habitual, dice el excontable, dentro del englomerado. El objetivo principal, asegura, era adjudicarse la organización del Valencia Summit y otros dos foros en Baleares. En total, Noos cobró por organizar estos eventos casi seis millones de euros, cuando su verdadero coste, dice el excontable, fue notablemente inferior. Poco más de un millón y medio de euros. El dinero que cobraban, asegura Tejeiro, después se repartía entre Urdangarín y Torres, que eran, dice, quienes ostentaban el control absoluto del grupo. Incluso llegaron a crear un entramado internacional con el objetivo de desviar fondos al extranjero, ocultando a los verdaderos beneficiarios. Pese a promocionarse Noos como una empresa sin ánimo de lucro, dice el cuñado de Torres, funcionaba como una mercantil con fines lucrativos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!